Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y estamos en un vídeo muy especial como todos los meses y gracias a vuestra participación puedo realizar y es un sorteo de lo que queráis, de lo que queráis que haya en la página web de Instagaming tanto de Steam como de Uplay, de Origin, de Battle.net, de Nintendo, de Playstation 4, de Xbox, como de juegos indies podéis elegir lo que queráis, por ejemplo de Playstation 4, pues podéis elegir una tarjeta de 50€ en la Playstation Store o un año entero de Plus, en Xbox exactamente lo mismo, o cualquiera de sus juegos, o un año entero de Xbox Game Pass Ultimate que ahora también está, incluso 3 meses, o lo que queráis, una tarjeta de 50€ también para Xbox Live o cualquiera de los juegos de PC que estén en la página, es una auténtica barbaridad Antes que nada, ahora mismo estamos en directo, primer enlace en la descripción venid todos a apoyarnos, ahora mismo estamos en directo y sortearé juegos y muchísimas cosas más, así que venid a apoyarnos, primero enlace en la descripción, en Twitch estaremos ahora petándolo en directo, así que venid todos a apoyarnos, de verdad ¿Qué tenéis que hacer para participar? Es muy fácil, conforme lo indica ahí el sorteo finaliza en 14 días, tenéis que buscar lo que queráis y lo escribís en el huequito este que pone, empieza a escribir para buscar el juego que quieras cuando lo tengas, le das a participar y ya estarías participando Ahora, justo esta imagen que estáis viendo, puedes incrementar tus posibilidades de ganar si sigues en Twitter, Instagaming, en Instagram, en Youtube, en Twitch y a nosotros también, en nuestro canal de Twitch, en Youtube, en Instagram si compartes en Facebook, si compartes en Twitter todo esto, pues puedes incrementar tus posibilidades ¿Yo qué es lo que os pediría? Pues que las incrementéis porque tendréis muchísimas más posibilidades y os digo yo que toca, porque llevamos haciendo sorteos de estos ya muchísimo tiempo y muchísima gente que se está llevando juegos si participa poca gente, pues más posibilidades tienes de ganar así que lo importante, y para que pueda hacer este tipo de vídeos y este tipo de sorteos es que participéis para que haya mucha participación en el cual yo no gano nada aparte de que me sigáis en Twitch, en redes sociales pues gano poder haceros estos sorteos, chicos que es lo que más orgulloso me siento poder traeros cositas para que vosotros las podáis ganar siempre lo digo y eso solo es posible con vuestra participación y que compartáis este vídeo así que darle a caña, compartirlo por redes sociales y gracias a todos por estar ahí nos vemos en Twitch, chao y gracias a todos